Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Ada, soy abogada y maquilladora. Y estamos acá, terraza, terraza, junto a Meme, junto a Blanqui, junto a Chiqui y junto a Pedro. Bueno, gracias por dejarme entrar en los hogares de ustedes. Entonces, bueno, apareció esta marca Miss Lara, les voy a dar un anticipo antes de hacer los swatch totales. Y dije, bueno, voy a probarla porque hay mucha gente que me está mandando mensajes de que quieren ir a comprarla. Las más pedidas fueron estas dos, la Ace y la Moo, y My Honey y Blue. También viene en verde y una toda en ultra. Hay montones de estas, también está esta, ya la vamos a estar swatchando, que es, dice iluminadores, Es una paleta bien, bien nude, muy, muy bonita. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a la Blue. La Blue es esta paleta. Ahí la ven, da un poco el reflejo del, ahí está. Ahí, están viendo los colores, ¿no? Bueno. Los ven bien, ahí ya se ve mejor sin el reflejo del espejo. Bueno, vamos a swatchar una clarita. Una que le sigue, que es, espero que estén todos súper, súper bien. Y esta, a ver, ¿qué tal? ¿Qué nos cuenta? Esta es una, sí, pigmenta. Esta es la que le sigue, ahí. Y esta, sí, está un golazo. Bueno. Seguimos. Las tres que vienen son mate. Mate tipo mostacita. Acuérdense, que siempre les digo, soy repetitiva, pero que muchas paletas, después que las usamos, empiezan a andar bien. Que decimos, oh, ahora me pigmenta. Porque muchas vienen con un plastificado, inclusive a veces hay que rasparlas, ¿eh? O sea, no tiren paletas pensando que no le pigmentan y después estos rasguñitos de mi gatito, que a la noche, ya ahora le corto un poquito las uñitas. Bueno, este es el celestito. Bye. Sale una paleta tan barata, evidentemente. No quiero pensar, me gané, canjé puntos, lógicamente hay una paleta en pigmento de Dorothy Gray, no me pigmenta ninguna. Salen 1.500 pesos. Salen 1.500 pesos. Una locura total. Porque bueno, una por lo menos que... Bueno, vamos, seguimos con los tres que siguen. Ay, qué lindo este. Es tipo iluminador. Este mucho no corre. y este corre un montonazo el azul vamos a probarlo es mate hay que verlo después en el ojo no pero bueno por lo menos tienen una idea de estas paletas después sacaron muchísimas nudos o sea que son para realmente de batalla para todos los días porque bueno los nudos los usamos así no y van bien con todo una marrón una celestita y un glitter un glitter prensado ahí ahí y ahí hermoso hay que poner todo que alguna puede no ir muy bien pero bueno poner todo en la balanza y decir de estas cuantas usos sí y estas tres últimas yo porque he ido a la farmacia y me he quedado impactada con los precios que se está manejando en las máscaras de pestañas en todo entonces evidentemente bueno la segunda es ir a catálogo es lo que lo que nos queda y no que sea muy caro como natura que bueno ya ahí está ahí está mejor y está un golazo esta es la blu o sea esta paleta ahí son muchos colores tenemos logrado para el azul ahora vamos a la jona y todas bien en la parte con con su protector que ninguna paleta de las que venden en farmacia en pigmento tienen con este protector sinceramente bueno esta es bien neutra en miren los colores muy muy neutra son claritos bueno va a ir en el otro brazo es el que me cuesta Y bueno Comparto con ustedes Esto que tanto me gusta Y que me hace tanto bien Y bueno Vamos acá abajo Vamos acá Guau Acá guau Y acá Clarita pigmenta Qué raro O sea, no es Algo común Que pigmenten las claritas Y a veces no pigmentan Ni las oscuras, ¿no? Pero en once sabemos que las oscuras Pigmentan Miren este mate Es bastante cremosita Lo que sí Tengan en cuenta de hacer esto Cuando lleguen a su casa Porque Se despegan Yo ya vi Ahí Que había Unas cuantas despegadas Porque vaya a saber Por todos los lugares Que pasa Y bueno Para que no se les caiga Y se les rompa, ¿no? Muy lindos colores Este para transición Queda muy lindo Bueno Seguimos Esta es súper Súper batalla Y bueno La estoy swatchando Con ustedes Más Creo que es la gana Que tengo yo Ya la había swatchado Porque bueno No, no, no Después Fui por más Esta Esta Y esta Y esta Miren lo que es esto Es una locura Total En una paleta Tan barata La verdad Hay un video Que muestro Las de Crayolan Que me salieron En oferta Me salieron caras Me llevé Un chasco Grande Grande Por eso A veces La marca Tiene algunas Cosas buenas Pero no todo Acá va Otra Guau Otra Guau Y otra Ahí está Vamos a ir Un poquito más Yán caras Ciertas cosas De Crayolan Me encantan Porque bueno Casi Aparte bueno Da cursos muy lindos Crayolan Es Sinónimo de calidad Y que uno Hace ahí Una especialización O un curso Y Una masterclass Que dan Y Y quedas Re feliz Miren este marrón Y miren este dorado No sé si se aprecia Pero esta Miren que yo No me gustan Los neutros Me pareció Un golazo Sinceramente Estoy buscando El papelito Porque esta La voy a tener De cabecera Para todos los días Para Porque me pareció Muy bonita La azul Me gusta Pero tengo que estar Engamada En esos colores Me falta El papelín Bueno Después lo encontraré De esta Vamos ahora Porque son una protección Esos papeles Sinceramente Esa ya la dejo Para mí Hay paletas Que La usas Para todo Para iluminar Miren lo que es Tuti Esta también Me gustó mucho Esta Honey No trae Glitter Pero es muy bonita Una paleta De mucha salida Más acá La mujer argentina No se maquilla Tanto ¿No? Como las venezolanas Eh Mexicanas Ni hablar Eh Pero bueno Estas son Dos joyitas Me hace acordar Mucho A las Dior Eh La Miss Proy Palette Mini Una viene En rosa Y otra viene Tienen un tipo Marroncito Son similares Pero esta es más Rosa Ahí Mood Y Hace Ahí No, al revés Ahí Y ahí Bueno La que es Mood Que acá lo dice Atrás trae los colores Bueno Ya te trae todo Para combinar Esto es un pequeño Anticipo Miren lo que es esto ¿No? Esto es una joyita Me muero 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 Como dice Flor Me muero Morí 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 Miren lo que es Bueno Vamos a Empezar Con Este de acá A ver Donde me voy a poner Acá Acá abajo Este Así A ver Que es Una mezcla De dos colores Wow Un habano Seguimos con este Que da pena Hasta de usarlo Guau 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 No 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 Miren lo que es esto Y estas paletas Van a volar En once Como agua Por el precio Y por la calidad La presentación Todo Todo Eh Y eso Que no No Yo dije Bueno Me clavo O O Sazo Esto Esto es Todo En marrones Miren lo que es esto Miren Esto Y acabamos Al último Miren lo que es esto Una hermosísima paleta Esta también Me la quedo No No Ya con la otra Ya está Ya estas son Pero Me encantaron La verdad Y que estén Al acceso De todos Eso me parece Muy importante Más en estos momentos ¿No? Bueno Siempre sabemos Que el maquillaje Es un artículo De lujo Que no es Una necesidad Que no es La leche Ni el pan De cada día ¿No? Siempre teniendo En base Eso Eh Pero Eh A todas Las mujeres O a casi todas Nos gusta Un labial Ponernos Un toquecito Y que esté Al acceso De todos Sino que Por una paleta Como me pasó A mí Mil quinientos Pesos Cuatro colores La porquería Y las de Farmacity También Bien Y bueno Eh Y que No Se te vaya Diez mil pesos En ponerte Un labial Eh Una máscara De pestañas Una base Eh Cuatro colorcitos Eh Ni hablemos Si ya querés Rubor O contorno Y bueno Diez mil pesos Se te fueron En la farmacia Entonces Esto a mí Me pone contenta Siempre den la vuelta Así despacito ¿No? Porque Eh Es una forma De garantizarnos Que no se caigan Vamos a ir Del otro lado Mírenla Mírenla Ahí está Este es en Rositas Pero también Bastante Engamado Vamos a ir A este Grande Al grande Que viene Rosa Yo amo Los colores Rosa Vamos a ir Acá Wow Miren lo que es Esto Muy cremosita Otra Otra que me quedo No 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 se puede Quedar No No Miren lo que es Esto El brillo Y una pasadita Nada más Eh No Yo me pongo Feliz Feliz Cuando veo Que Tienen Semejante Pigmentación Por Dios Me da bronca Después Cuando Quiero Comparar Y siempre Estoy comparando Con algunas De muy buena Marca Wow Que Te tienen que garantizar Que pigmenten Porque con lo que estás pagando No puede ser una pigmentación así nomás Miren lo que es esto Esto Es una locura O sea Tiene Cinco Sombras Uno Dos Tres Cuatro Cinco Esta Se las voy a mostrar Un poquito mejor Porque le pasé una sola vez El de Dean Y es muy cremosa Sin ser una sombra cremosa Pero miren el brillo Na 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 Si Si Flor Tenés razón Te mando un beso grande Siempre me manda algún mensajito O me dice Vi tal paleta En tal lugar Andá Ada Te espera Me acordé de vos Y bueno A mí eso me ayuda Porque bueno Me viene bien De no estar recorriendo tanto No Bueno Estas Chiquititas Que les puedo decir Que son una locura Están ahí Esta Es Esta Me encantó Es una paleta Hermosa Y bien cremosa Ahí está Esos son los swatch De esta paleta Acá tenemos la azul También me gustó mucho Había en verde Y había creo que otra En rojo No En rojo me lo hubiera traído No En verde Yo al verde Le tiro Esta Es La chiquitita La que viene en color rosa Ahí Un golazo Las de arriba Y La chiquitita Mood Son hermosas Esta parte El packaging No les digo Lo que es Es Pero A mi tanto No me interesa La verdad El packaging Me interesa Que pigmente Y estas son las Esta es Otra hermosa paleta Que está acá Está acá abajo Por ejemplo Esta dorada Es un golazo Esta ya es Crema Es hermosa 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 Estaba para un Iluminador Perfectamente Bueno Si les gustó El video Déjenme un like Un comentario Y díganme Si conocían Ya A Mislara Se vendía En páginas De productos Importados Chinos Lógicamente Porque es una marca China Pero bueno Me llevé Sinceramente Como fue el boom Así que salió Les quería dar Un anticipo Para que puedan aprovechar Antes de que se vayan Todas Estas paletitas Me encantaron Son preciosas Súper recomendadas Súper precio Y bueno Y Se hacen Todo un lucazo Para el invierno Ya están Para el verano Para la primavera Otoño Ya tienen El look Preparado Bueno Fanáticas Yo No Acá están Los swatch Acá están Los swatch Mil Mil Gracias Muchas bendiciones Para todos Sus hogares Y seguimos Seguimos Mostrando Para pasarla bien Sobre todo Y distraernos Un poco Que de eso Se trata También la vida No Distraernos De De todas las cosas Que están pasando No No vamos a Con esto Estar metidos 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 Tenemos que Tenemos que estar Si informados Pero También un poquitito Necesitamos De De algo Quizás Tilingo De algo Que Que no es De vida o muerte Pero Que es de lujo Pero que es accesible A todos Por lo menos Por lo menos Una paletita 300 pesos Tenés Un lindo look Un labial Besitos Y Gracias Gracias Por todas Las bendiciones Que también Mandan Para mi hogar Es Lo más lindo Que me pueden mandar Besitos Adiós